La patita de canasta y con reboso de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar. La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos porque ella sabe que al retornar toditos ellos preguntarán. ¿Qué me trajiste mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste cuara cuacuá? ¿Qué me trajiste mamá cuacuá? ¿Qué me trajiste mamá cuacuá? La patita de canasta y con reboso de bolita. Como tú se ha enojado por lo caro que está todo en el mercado. Como no tienen para comprar se pasa el día en regatear. Sus patitos van creciendo y no tienen zapatitos y su esposo es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer. Y la patita pues que va a hacer cuando le pidan contestará. Coman mosquitos cuara cuacuá.